Coyoacán Coyoacán representa el lugar de los que tienen o poseen coyotes. El término coyoacanense surgió entre los siglos VII y XII, etapa en la que el sitio habría sido fundado. ¡Mira! Los festejos de Día de Muertos en Coyoacán inicia con la presentación de la ofrenda monumental en el Palacio de Cortés, del lado del Jardín Hidalgo. Al igual que los festivales culturales que se hacen en esta plaza, como el Festival de Calaveras Artísticas. ¿Qué cuestan estas? En 120, señorita. Gracias. ¿Ya viste la ratita? Unas bolas mágicas. Mira el perro. Unas bolas. Unas bolas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.